Buenas noches, Fútbol Connect. Estamos acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el Coliseo John Picto. Acá con el honor de entrevistar a Patricia Fuentes, de LAF de Chukisaca. Bueno, es la selección boliviana de futsal que está viajando el día lunes a Uruguay, en el sudamericano, ¿cierto? Sí, exacto. Vamos a viajar el día lunes al sudamericano de futsal, Damas. Nos estamos preparando, ¿no? Ahora nos estamos preparando duro para hacer un buen trabajo allá en Uruguay. ¿Cuánto tiempo juegas futsal ya? Desde mis 14 años. ¿Cuánto tiempo estás ya en la selección boliviana de futsal femenino? Es mi primer año y voy a dar todo de mí, ¿no? En ese primer año que estás ya en el futsal boliviano de Damas, ¿viajaste a algún otro país que no sea el Uruguay que van a viajar el día lunes? Sí, viajé a Brasil. ¿En qué lugar de Brasil estuvieron? En Maceió. Ah, en Maceió. ¿Fueron a la playa? Sí, exacto. Qué lindo. Felicidades. A ver, ojalá que puedan ir y traer un trofeo para Bolivia en el futsal Damas. Sí, eso es lo que esperamos y por eso vamos a entrenar duro para que podamos hacer una buena representación allá en Uruguay y que podamos traernos un puesto, ¿no? Entre las mejores de allá y hacer quedar bien a Bolivia. ¿Cuántos días van a estar por allá? Eh, empieza ya el 22 y son cuatro partidos, hasta el 26. Si clasificamos nos quedamos más días. Muy bien. ¿Quieres aprovechar y mandar saludos a alguien? Eh, sí, mando saludos a mi mamá, Simona Martínez y a mi papá, Félix Fuentes y a toda la familia Fuentes. Bueno, saludos a todos los de Sucre también, acá con una representante del equipo boliviano de futsal de Damas. Bueno, nosotros somos de la empresa Fútbol Connect. Estamos dando más que todo visibilidad al fútbol femenino, masculino, futsal acá en Bolivia. Y aprovechamos y te regalamos nuestra manilla y también la invitamos a que se suscriba en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma virtual que está ahora siendo lanzada esta semana. Usted va a encontrar como futbolconnect.com, ahí vas a poder subir sus fotos, sus videos y también hacer parte de Fútbol Connect con nosotros. Gracias por la entrevista, que les vaya muy bien, buen viaje, que vayan con Dios. Muchas gracias por la cobertura, ¿no? Gracias. Gracias.